Esta es la colección Primavera-Verano de Rafinata con un estilo para cada mujer, una propuesta para conocer y disfrutar, con diseños urbanos y outfit de géneros livianos que dibujan la silueta femenina. Mabel Bernardes, la responsable del espacio de moda, ubicado en 25 de mayo de 2011, les invita a recorrer todas las tendencias de sus diseñadores, en las que encontrará lo que está buscando para ese momento especial. Estilos románticos, asimétricos, bohemios y orientales en tonalidades que cautivan de día como de noche. Así es Rafinata y esta es su colección de temporada.